El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, encabezó una ceremonia en la que la institución Vida Perú se comprometió en donar un importante lote de equipos médicos. Cerca de un centenar de andadores, bastones de diversos tipos, muletas y sillas de ruedas serán destinados a mejorar el equipamiento de las distintas sedes médico-legales en todo el país. Hoy día tenemos la satisfacción de poder hacer entrega de la primera donación que hacemos para el Ministerio Público. Desde hoy somos sus aliados, para nosotros va a ser cumplir parte de nuestros objetivos y la misión que tenemos el poder ayudarlos a ustedes en un tema tan delicado como es el de la salud. El titular del Ministerio Público, como parte de su política de mejorar el equipamiento del Instituto de Medicina Legal, recordó que viene impulsando el compromiso del Presidente de la República de asignar un presupuesto adicional a favor de dicho organismo. El Instituto de Medicina Legal necesita de mucho apoyo. Hemos estado haciendo gestiones importantes ante el Ministerio de Economía, con el Presidente. Esta mañana hablé con un congresista muy cercano al Presidente. Le he pedido que cumpla con sus promesas que nos dio el 12 de mayo de este año. Va a hacer todo lo posible para que ello se cumpla y estamos pendientes de todo eso. No crean y no estamos preocupados por ello. Sepan los médicos legistas de la Fiscalía de que yo estoy detrás de todas las promesas, sobre todo lo que tiene que ver con la creación de la morgue de Lima, el dinero que se necesita para el pago del estudio técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!